No, hace TikTok y ponete a hacer batalla. Ah, es que no me gusta hacer TikTok. Pero ahí en YouTube ya estoy grabando más. Ya casi está el video. Yo creo que ya para ahora en la noche creo que lo subo ya. ¡Ella! ¡Pomo ha cambiado! Él lo subió y yo le dije anoche. Emily, Emily. No, no es mi nombre. Ahí va a salir. No, no sale. Emily, solo Emily. Hay varias Emily. Pero no me gusta cómo se suena. No me haya que mirar a Emily. ¿Y era? ¿También? Se oye como... Emily, V, E, E. Se oye como Emily la abeja. Ok, ya. Así se quise. Sí, fui muy bien. Pero con la otra, con la esta, vi y ella va con esta. Ah, dice aquí tu amiga Nayeli 4K. ¿Por qué no le pone Emily 4K? Ajá. No, no dije eso. Es que me recuerda a lo que dijo en aquel tiempo. Ajá. Es que, es que mírenme, miren, por ejemplo, va. Por ejemplo, Nano, tenía todo, Nano 4K, Nano 4K, Nano 4K. Y miren lo que pasó. Y luego ya no sale. Pero, aunque quiera salirte, no puede salirte nunca. Ajá. Pero igual todos te conocen a ti por Don Johnny Viera, Camarón Viera. No, me conoce, me conoce por el 4K. ¿Por el 4K? Sí. Sí. ¿Y te vas a hacer más viral? Porque más sería lo indicado como Emily 4K, porque es como que raíz. Ajá. O sea, de todos, 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 prácticamente mis hijos no pueden quitarse el 4K nunca más. O sea, y siempre lo digo yo. Y yo tampoco ya no puedo. Ajá. Y siempre lo digo yo, aunque se salgan los que estudian el 4K y la gente lo conoció por el 4K, aunque en el nombre se quiten 4K, no pueden borrar la firma, porque quedan marcados de por vida. Quedamos marcados para toda la vida. No, porque hay o sea, se puede arrancar y pegarle. Es un error aquí, a ver. Yo tengo la solución para decir leche. No, pero igual se... Ah, es cierto. No, yo una víbora me voy a dibujar aquí después. Ácido. Cuando me vaya el 4K. Ácido, gorda. Así echas a una escalera. Una víbora. Sí, por los víboros. Ah, yo porque es por tu mamá. No. No me había cambiado, camarada. No me queda. No me queda. No me queda. Entonces, Emilia y Joana, ¿cuál no vieron? No te vieron. ¿Y si te venía a vivir el sábado? Yo recuerdo cuando antes lloraba. Bueno, anuncio, anuncio oficial. ¿Listos? No le gustaría venir a vivir. Ok. Este, yo graduo de high school en el año de 2024. Ya un año faltan. Un año. Si ya no, si decíamos que ya pasó diciembre, porque un día nomás, ya estamos de enero de 2023. Y si hablamos de 2004, ¿cuánto falta? Tienes a hacer un año prácticamente así. Pasa volando. Imagina, por ejemplo, este baboso que ha hecho un montón de cosas. Un año tiene ya estar en el canal. Chava. Chao. Un año de matralla. Un año de matralla. Un año de matralla. En diciembre, el 31, hubo reventado una gran metralleta. En el 4 de acá. Un 4 de acá. En el 4 de acá. En el 4 de acá. En la 3 de la planta. La 3 de la planta. un año sabático le llaman cuando uno se toma un año de descanso antes de ir a la universidad empezar a trabajar lo que sea lo que hacen entonces lo que voy a hacer es voy a pasarme este año aquí en salvador y luego voy a visitar a mi mamá los estados unidos si quiere que yo vaya pues voy a parar yo pensé que si quiere que vaya que haya para el vuelo como una turista para estados unidos entonces prácticamente en mi vida en los estados unidos cambiará como al salvador y luego yo me iría así y otro otro anuncio comercial el otro anuncio comercial en el líder ciudadana americana porque nació allá ciudadana americana yo solo porque me den papel entonces la ciudadana ciudadana americana porque nació en estados unidos no porque nada que ver porque la cara india no le quita gringa aguacatera el nombre de ella gringa aguacatera entonces ella es ciudadana americana pero anuncio comercial digo anuncio de última hora oficial emily que está buscando usted estoy buscando ciudadanía saldoreña sí no es que es que es que para ella ya hasta voy a preguntar ya no es que para 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 ella para ella para ella para ella que tiene papás salvadoreños me va a preguntar el otro día porque también el que otro que es americano nacionalidad nacional nacionalidad nacionalizados a pobreño es el el ever kiko porque nació también allá entonces es tan fácil como llegar a la alcaldía de san salvador llevar la partida de la ml de eeuu y llevar los partidos los documentos de los papás las copias y decir ok es mía y la quiero asentar como saboreña y le hacen el documento unos cinco días y le dan a eso le digo yo a la ml le digo que bueno fuera que así de fácil fuera para para ciudadanía americana decirte que no para decirle que no ayer ayer este no me la llevas me dijo me dijo no te crees conmigo me dijo porque últimamente te he visto bien hermosa por eso mismo él solo me dijo por los papeles no quien dice que por otra cosa como ciudadanos de por ella ya puede vivir en el tiempo que ella desea en el salvador porque como ciudadana americana creo que no más seis meses puede quedarse para así va para que para estar bien si no la vamos a hacer de portada para eeuu a los papeles yo voy a hacer la denuncia jajaja y la eme no puede ahoga una hermana pues una amiga o algo así bien tengo que cumplir 18 y luego enseñar de que tengo dinero eso no tengo jajaja eso es el único inconveniente el ejemplo no no es obviamente cien por ciento seguro verdad pero conmigo lo querían hacer es como que te hagan una invitación de allá y hacer el papeleo todo lo que ellos te dicen para que vos puedas viajar eeuu y canadá no están bueno para que nada creo que sí funciona un poquito más para estados unidos a canadá es más liberal de inmigración y todo eso no crea aquí en el salvador es más difícil que eeuu la visa canadiense más difícil sacarla que la americana aquí en el salvador es más fácil y eso que estamos a la paz cada país tiene diferentes políticas relaciones con cada país los chilenos pueden viajar a estados unidos así dieron por eso relaciones relaciones de país con país cada país diferente no sé cómo se llama tu amigo no pero él el que llegó al que está bien en la cena otra vez para estados unidos de voz con vos me voy a casar le decía yo te llevo a medio segura que haría eso pero un proceso imagínese imagínese sería el colmo decir que las dos juntas con la nadie le van con el mismo hombre es imposible de todas maneras ya porque ellos comprueban todo y cómo va a comprobar es que es tu hombre tiene que tener un hijo común para que sea más fácil lo que no te cuentan de sacar ciudadanía estadounidense es que te tienen que hacer un examen sobre la historia de los estados unidos o sea desde que firmaron que querían independencia como una paz si no pase la paz ya voy a pasar eso la paz es el papel de ruta vaya entonces emilia juana te tienes que ir lamentablemente para diciembre vas a venir que rara ¿quieres ver cuál me quieres pagar con otro? te voy a extrañar dice camarón yo lo voy a pagar el vuelo va a camarón esta es la última mire la niña no se es la mitad a mitad a ver si ay emilí yo creo que para este el otro año ¿cuánto vale el vuelo? no es que es lástima por la fecha no porque por ejemplo en los días anteriores a la navidad están como a 500 y algo y después sube el montonazo para ese día así es la cosa yo te lo pudiera pagar pero ayer le voy a pagar